¿Dónde está mi mamá, Serena? ¿Y quién soy? Eso es un secreto que nunca te diré ¿Sabes que me amas? XOXO Gossip Girl ¡Begés! ¿Cómo están bebés? Espero que estén muy bien Oigan, feliz lunes 18 de junio Y es que no sé cuándo voy a subir esto Pero, ¿qué creen? Estoy aquí en el aeropuerto, miren Ya a punto de irnos a Nueva York Empezar esta aventura Eso era lo que les tenía que contar la vez pasada Que les dije y todo Miren, aquí está esa Es para yo Me haces photoshop porque me veo toda la ropa Sí, pero sí yo Bebés, sí entramos todos aquí a la sala Miren, aquí están aquí Ella no le habían saludado Es que ya estaban todos, pero todos estaban como dispersos Así como ahorita ¿Estás emocionada? Sí Aparte es nuestra primera vez en Nueva York A ver cómo nos va Ay, yo digo que nos ve bien No, va a ir increíble Oguenos mucho Y las fotos y todo Bueno, van a estar viendo Bueno, es que cuando suba yo creo que este video Ya subimos varias publicaciones Pero métanse al hashtag Que va a aparecerles por aquí en Instagram Para que vean todo lo que estuvimos publicando y todo eso De todos modos, yo creo que en los highlights de mi Instagram Les voy a dejar como las historias ahí guardadas de todo lo que hagamos Y pues sí Todavía nos falta como una horita para salir ¿No? ¿Un poquito más? Sí, como hora y media Como hora y media para que salgamos Y pues ahí Perdón esta cara Ustedes ya me conocen Pero es que la verdad ahora sí planeo dormirme en el avión Nunca duermo en los aviones Pero ahora sí vengo mentalizada a dormir Porque nada más dormí como dos horas Entonces Voy a dormir un ratito Y yo tomando por allá Amigos, ya venimos en el pasillo Porque ya nos vamos a subir al avión Y empieza la aventura Hacia New York, amigos Amigos De verdad que gracias por acompañarme y por todo esto Porque si ustedes no me acompañaran Creo que esto sería un poquito difícil Saluden Ya sé, ya sé Como que A ver Este gallo Ya despertó Dormimos ¿Cuánto? ¿Tres horas? Sí No pudimos dormir Por culpa de Jime Si no para de hablar No me callo, amigos Si, Han Viene de lo más Entretenida Con la tele Con la tele Ya casi llegamos Ya estamos muy cerca De aterrizar Ay, qué glow Es mi glow, ¿cuchan? No sé Bueno Es que le digo que traigo Que traigo Le digo que traigo un glow Mira, ve Ay, qué pano Bueno, es que viene Nathan, miren Ay, lo tanto lo llevo en el fuego Amigos, en esta parte del vlog Acabamos de salir aquí, estamos todavía aquí en el aeropuerto Miren, aquí están todas las chicas Hola La verdad es que está el clima muy, muy agradable Está muy padre y todo Las maletas yo ya dejé las mías Porque no, ahorita ya las voy a agarrar Porque Pero quiero seguir aquí Tómalos y todo Y así, miren Uy, ¿ya vieron? Qué cool está esto No, 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 no No, 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 no No, 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 no Estamos aquí en el hotel Chicas, venimos en la camioneta para el hotel Hoy estamos en la 엄청nista Que emoción Así parti Qué emoción Sí, sí, sí No, no No, sí Bien Chicas, el foro Este y estamos aquí en el hotel Amigos, voy entrando aquí a la habitación del hotel y les voy a dar un pequeño room tour, miren por aquí está el baño, ahí está el water y la regadera, ay vean que bota tan hermosa, ahí se mezclilla, está muy muy padre y por acá pues este es el closet, bienvenidos, welcome to my crib, nada así, bienvenidos, miren por aquí ahorita vamos a colgar la ropa, no creo que ahorita porque no me va a dar tiempo, tengo una hora literal para arreglarme, por aquí está mi maleta, aquí soy yo, un espejo buenísimo, aquí está la cama, vamos a hacer una prueba de colchor, dos, ay amigos, super padre y lo mejor es la vista, no entiendo, quiero abrir la ventana porque realmente está la vista a la ciudad todo amigos, pero no puedo, no puedo, prendí la televisión y estaba, no sé, creo que es univision, en univision, por aquí está como toda la botanita, todo super padre, el teléfono, el agua, todo amigos y pues nada, los quiero amigos, los quiero. nada más con que nos acaban de recibir, welcome to mesaragosa, ay que hermoso, ay delicioso, de verdad que muchísimas gracias, ay vean. amigos, están delis, no saben, está delicioso, y bueno ya me voy porque de verdad me tengo que poder arreglar y yo sigo blogueando, pero es que qué mágica experiencia, de verdad, gracias a Gracia y a Bon, por esta experiencia, o sea, no me lo puedo creer, amigos, soy finalista, estoy en New York, que empiece el sueño. o sea, sorprendentemente ya me cambié, miren, ya lista para bajar a la cena, la verdad es que hice como básico, vean, hay mis tenis ahí atrás, pero vean, así voy yo hoy. y ya terminamos de treinar, pero vean, ya listos para mañana, seguir creando y haciendo otra cosa súper padre, como por acá, súper atravesada, ahí están los potres y todo, pero vean, obviamente porque se los voy a probar mañana y cosas, vean la vida un súper perfecto, de verdad, para enseñarte, no, no manchen, no sé, estoy muy, muy contenta. oigan, no manchen, está bárbaro este labial, me aguantó muchísimo, vean mis aletes, son de Sontach México, o sea, yo también llamo el polvo, oigan, a ver, enséñennos. que emoción. ¿qué se rompe? lo mejor de la cena. bueno, que no sea, que no sé qué, Frida está súper concentrada, ¿eh? 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 sí, 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 sí. esa también, muy concentrada, hagamos de un pequeño zoom. oigan, disculpen por favor mi cabello, porque sí se ve desastroso, pero es que andamos caminando por New York, vamos a ir a Times Square, pero miren lo que hay allá, espero enseñarles, es el New Yorker, wow, y pues sí, está muy chida la aventura, porque aparte venimos caminando todos, todos van por allá, pero yo, aquí, blogueándoles a ustedes, uno tiene que divertirse, gozar de la vida, y todo eso, y pues, vamos a seguir. bebes, vamos llegando a Times Square, bebes. la verdad esto está súper chido, ¿me vieron? les late o qué? la verdad está muy cool, ahorita van a ver más por acá. sorry, porque voy a caminar de reversa, amigos. que soy sobra ella. miren amigos. ¿me vieron? perdón, perdón que no les hable mucho, pero yo la verdad estoy muy impresionada, ustedes como yo se los platiqué, es la primera vez que yo vengo a Nueva York y es como que, wow, de verdad para mí sí es súper guau, entonces, pues, yo, amigos, estoy súper, súper, súper emocionada, súper, o sea, lo que se dice, emocionada, emocionadísima, amigos, de verdad. amigos, nos están informando que allá, donde está toda esta gente, está acá en Llevo de San Juan. ¡Vamos! ¿Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos! Miren amigos, ahora sí estamos súper en el corazón de Times Square. Vean todo eso, pero yo ya vi dónde están. Es que, Dios mío, ya me había perdido. Es que hay demasiada gente y como que te quedas así de que... ...Harry Potter y por este lado tenemos más y más y más. Muchas fotos, muchas, muchas, muchas fotos. Todo el mundo obviamente venimos por las fotos, ¿no? O sea, primero está el Instagram, amigos. Antes que todo está el Instagram. Ay, Dios, yo quiero. Hola, esta es Esa robándose el celular de femenitas. Vamos a buscar dónde está. Hola, hola. 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 Amigos, de aquí vamos a acabar el vlog 1 con mascarilla y a pijamita. Y estoy comiéndome mis fresas ahorita. Estoy viendo una serie en mi combo. Ya deshice el plato, pero es que están riquísimas las fresas. Hasta mañana, bebés. Gracias por acompañarme en un videito más. Mañanita nos vemos, ¿ok? Mañana el día está súper activo. Me viene un reto muy cool porque a mí me toca maquillar. Bueno, no me voy a maquillar yo, pero voy a dirigir. Todo un editorial. Pues para una fotografía de la edición de la revista de este mes. No, hombre. Ya estoy emocionada, emocionada. Pero bueno, ya me voy, bebés. Los amo que me tengo que quitar la mascarilla y descargar todo lo de hoy. Porque ya, esto está full. Se está muriendo. Bye, bebés. Los amo. Hola, bebés. Buenos días. ¿Cómo están? Oigan, no puedo hacer mucho ruido porque aquí es todavía temprano. Bueno, son las 8, creo. Sí, las 8 de la mañana. Y, pues bueno, ya es el segundo día. Hoy tenemos sesión. Les iba a grabar en la mañana como un... Este... ¿Cómo se llama? Hoy les iba a grabar en la mañana como... Hoy les iba a grabar en la mañana como un... Ay, fuck. Miren qué cool. Así les digo que vamos a tener hoy el día de shooting. Entonces, los voy a dejar ahí un ratito para que ustedes estén viendo como todo el behind the scenes. Porque esto va a salir en la revista Gracia México de la edición de julio. Y ahorita vamos a ver porque voy a ir hasta el roof porque quiero hacer la sesión. Y yo lo voy a coordinar toda. La verdad, estoy un poquito nerviosa porque sé lo que quiero. Pero, o sea, aquí dependemos mucho de que nos digan así como que... ¿Quién es la modelo? O sea, todo. Todo, 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 todo. Y... Ok, vamos a ver. ¡Ey, amigos! Miren. Miren nada más, amigos. ¿A dónde me los traje? ¡Guau! ¡Guau! No manchen, vean esta vista, por favor. O sea, ¿qué pedo con la vista, amigos? ¡Vean el Empire! Ay, espérenme, por si me tengo que poner mis lentecillos. Porque aquí está así como que todo. El sol y todo esto. ¡Guau! Está hermoso aquí el roof. No, de verdad que sí está súper, súper, súper cool. Miren por acá. Me da un poquito de vértigo, porque vean esto. Pero, güey. O sea, no manchen, amigos. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Está increíble. Increíble, de verdad. Ya, como que ya tengo pensada. No manchen, amigos. Esto es un sueño, de verdad. Es un sueño. No lo puedo creer. Muchísimas gracias a Bondi. Gracias por esta oportunidad. Ay, me voy a poner sentimental, amigos. Ayer, debo de confesarles algo, que ayer sí como que me dio el sentimiento y lloré. Porque ustedes están para saberlo ni yo para contárselos. Pero Nueva York siempre ha sido como de mis ciudades que yo he tenido como en mi wishlist. De que yo decía, un día, algún día, algún día. Y yo decía, un día tengo que ahorrar un chingo y voy a ir a Nueva York y voy a estar ahí. Y todo. Y pues hoy estoy aquí. Y me encanta porque aparte es como parte de mi trabajo, como una recompensa a mi trabajo. Y eso me hace el doblemente feliz. Y pues déjenme subir, amigos, para ver qué onda. Porque a lo mejor está acá, arriba, donde me toca la sesión y yo ni en cuenta. Ah, no. Es la piscina. A ver. No, no hay nadie. Ay, la piscina. Está bien baby, ¿ya vieron? Al gatito. Unas fotitos, un todo. No manchen. O sea, vean por favor esto. ¿Qué tal? No, 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 no. Está que nos morimos, ¿no? O sea, sí, sí se mueren junto conmigo. Allá abajo se hay mejor amigos. Miren, yo en vlogger, papel vlogger, grabando estos escaloncitos que están como para matarse. Oigan, qué cool haberme subido antes, porque así puedo estarme grabando aquí de historias y de todo. Es fechoso de aquí. Y ahora vamos a hacer como un video, ya saben, así como súper casual. Y pues sabe muy padre. Ay, ya sepase como que a Chilanga, ni siquiera me fijé. Pero vamos a hacerlo. Por acá todos vienen más chicos, acá adelante se llama Frida. Y nos están tomando todo. Está súper cool. Y bueno, te abrazo. Y pues... Y bueno, te abrazo. Y bueno, te abrazo, pero te damos también dos. ¡Oh, Dios mío! Se va a ver muy cool Amigos Amigos, venimos grabando esto No manches Está super cool aquí Y pues nada, vengo aquí así con la cámara Yo sigo vlogeando para ustedes Pero es que ya vlogeo con la cámara Este es el tercer outfit del día Vámonos Vámonos, vamos Ago I'm leaving today I want to be a part of it New York, New York Start spreading the news